Música Señoras y señores, se inicia Fea Latitude, una nueva entrega de Recreo Informativo de... Fea Latitude, Fea Latitude, Fea Latitude, Fea Latitude Ahí está todo el actitud, un juvenil del comediante Fea Latitude, Fea Latitude Vamos a dejarla cagar, vamos a dejarla cagar El único millenial que trabaja, Beno Espinosa ¿Cómo estás, Beno? ¿Bien? Muy bien, muy bien, acá me siento con mucha energía porque hoy día es el día internacional de la mujer trabajadora Y yo, para solidarizar, mandé a paro a mi lado femenino ¿En serio? Pero qué buena idea Exactamente, así que hoy día voy a ser bruto, voy a ser torpe, voy a ser hediondo, voy a ser a la hargan Yo preferiría que no porque es importante que estés concentrado Porque una palabra mal puesta en el día de hoy con respecto a las brechas de género Por ejemplo, todo eso te puede costar tu carrera Al menos en las redes sociales O sea, te pueden reventar hoy día Es verdad, el lado negativo es que puedo perder mi carrera El lado positivo es que no tengo nada que perder Es verdad, es una carrera más pequeña que no se me ocurrió nada, pero pequeña Bueno, vaya nuestro saludo por supuesto en el día de hoy a todas las mujeres A todas las que están corriendo el cerco A todas las que trabajan, a todas las que van un paso más allá A todas las que cuidan, a todas las que se esfuerzan día a día por hacer de este país un país mejor Hemos avanzado, falta mucho todavía Así es que mucha fuerza para todas ustedes Y respeto de todos los hombres para las mujeres de este país Dignidad, resistencia y amor Eso, eso, porque las cosas están cambiando Pero no han cambiado tanto Así que el invitado hoy día es hombre, pero están cambiando Exactamente, vamos a estar con Yoyo Jackson En el día de hoy el diputado de RD Mayoría nacional en la última parlamentaria Tenemos muchas cosas que hablar con él Se imaginarán, entran 20 parlamentarios nuevos del Frente Amplio Un senador incluso Vamos a ver cuál es la estrategia para trabajar junto o en contra Esa es la pregunta De las políticas de Sebastián Piñera ¿Van a frenar cosas o van a proponerlas? Vamos a conversarlo con él en unos minutos más y vamos a jugar Por supuesto, porque este programa se trata de jugar Lo que no ha sido un juego Iniciamos las informaciones Ha sido lo que pasó con el diputado de la UDI, Jaime Belolio Había sido invitado a participar de la premiación que se hace desde hace varios años ya Que lleva el nombre de un disidente histórico cubano El señor Oswaldo Payá En esta oportunidad se iba a premiar a un exalcalde de Caracas Obviamente es un premio que entrega la disidencia al régimen Recordemos que esta persona murió en el año 2014 Oswaldo Payá Y por eso está este premio que lleva su nombre Bueno, la mujer de Oswaldo Payá invitó a Jaime Belolio a participar de esta ceremonia Pero no pudo viajar Porque el régimen cubano le negó el ingreso a la isla al señor Jaime Belolio Cuando estaba sentado en el avión Ahí está el titular Cuba negó entrar al diputado de la UDI, Jaime Belolio Dieron orden de no embarcarme desde Miami Exactamente, lo puso en su cuenta de Twitter cuando estaba sentadito en el avión y todo eso Seguramente viajando de acá a Miami a escala antes de llegar a Cuba Estoy invitado para esto Espero que la dictadura cubana no me impida entrar Bueno, Tate Esto es lo que puso en Twitter Acá está Ya estoy arriba del avión rumbo a La Habana Para participar de la entrega del premio Oswaldo Payá Gracias Rosemaría Payá por la invitación Espero que la dictadura cubana no censure mi participación Bueno, hay algunos que están pensando que con ese tweet picaneó de alguna manera Al partido comunista cubano, a sus dirigentes, etcétera Pero bueno, el caso es que el tipo llegó a Miami para hacer el enganche La escala antes de viajar a La Habana Y ahí se encontró con el siguiente mensaje que lo involucraba Por favor, tenemos la imagen, la publicó también Jaime Belolio en su cuenta de Twitter Ahí está Buenas noches Víctor Por orden de las autoridades migratorias cubanas Se nos ha informado que el siguiente pasajero reservado en el vuelo AA017 del 8 de marzo No le será admitida su entrada en Cuba Por lo que no puede abordar en Miami Pasajero Jaime Belolio a varias Ahí está, muy claro Jaime Belolio no pudo ingresar Recordemos que a Mariana Elwin La ex-demócrata cristiana Le pasó hace algún tiempo No hace mucho que tampoco pudo participar de una actividad vinculada También con las personas que están en contra del régimen cubano de Raúl Castro Al día de hoy Me parece impresentable Sí, sí, sí Me parece impresentable Está malo, sí, está malo que no lo dejen pasar Pero por supuesto Pero igual, igual hay que decir dos cosas Primero Jaime Belolio Se mencionan algunas críticas que decían, claro, que le avisan O el hombre andaba con los papeles al día Pero igual ya hay antecedentes de que le ha pasado a gente algo parecido antes Que se refieren por redes sociales a Cuba como dictadura Que empiezan a hacer muchas críticas al respecto Y luego les prohíben la entrada Y yo creo que él sabía de eso ¿Tú sabes? ¿Tú tienes la impresión que el picanioso para que esto pasara? Obvio, porque si ese yo a Cuba es simplemente como ya listo Si hubiera ido callado, dices tú Si hubiera ido callado, no pasa nada Pero no lo dejan pasar Y es noticia, estamos hablando de él Y van suyendo sus bonos políticos La sospecha de Beno Espinosa a esa hora Me pasaba lo mismo A mí esto me recordó cuando iba a las discotecas Así como en los 90, antes de casarme Y todo eso, sabía que no me iban a dar la pasada ni cagando Pero hueleada igual Hueleada, hinchada, hinchada Acá hay otra cosa y en el hecho ¿Por qué descubrieron a Belolio? ¿Cómo? Se estaba embarcando de Miami a Cuba Ah, sí No había nadie más en esa avión Es raro, no había nadie ¿Quién iba a ir de Miami a Cuba? Claro Es muy raro Era muy sospechoso Exactamente, exactamente Señoras y señores, cambiamos de tema Porque Sebastián Piñera anunció en el día de hoy E hizo público su fideicomiso ciego Ustedes saben que La sospecha inmediata Bueno, fue muy criticada en el primer gobierno de Sebastián Piñera El momento y la oportunidad en que hizo su fideicomiso Muchos hablaban del fideicomiso tuerto Que habían quedado una serie de inversiones que no se habían declarado Que no habían platas que no habían sido puestas a resguardo En entidades financieras Para que hicieran Para que el presidente no estuviera Ni siquiera de cerca A cargo de sus negocios Bueno, esta vez Definamos ciego ¿Qué es ser ciego hoy en día? Definamos qué es ser ciego Pero bueno Les quiero contar que finalmente Las entidades que van a estar a cargo De la administración De la cartera de inversiones De Sebastián Piñera Son las firmas BTG Pactual Altis Y Moneda Ese es el nombre de las empresas Que se van a encargar De los dineros de Sebastián Piñera A contar del día 11 de marzo Que es el cambio De mando Te cuento La cantidad de plata Que va a manejar Cada una de estas instituciones Tíremelo en sueldos mínimos Para poder calcularlo No, no sé Tendría que hacer un ejercicio imposible BTG Pactual Chile Manejará un patrimonio De 228 millones de dólares Ya Moneda SA 227 Ok Altis SA Tendrá a su cargo Fondos por 210 millones de dólares Ya vamos a hacer La suma del total Porque hay polémica Con respecto a esto Vamos con 680 No con Cecilia Su ex esposa Cecilia Morel Voluntariamente Ah no, perdón Su esposa Dijo su ex esposa Secreta Voces Secreta Voces Hay algo que yo sé No, no, no Fue un lapso Fue un lapso Fue un lapso Me salió el pitonizo No, no A nadie le deseamos aquello Bueno Salud por eso Cecilia Morel Voluntariamente Ha entregado en préstamo A bancar inversiones Sus activos financieros Por 674 millones de pesos Mira La mujer Y los hijos Han hecho lo propio también Suscribieron mandatos Para poner la administración De sus carteras Ciegas y voluntarias Con BTG Paco al Chile Y Credit Corp Capital Asset Management Por 504 millones de dólares Qué fuerte ¿A qué se dedica usted en presa? Es como negocios Inversiones Mueven sus dineros Acciones Mercado de valores Etcétera Qué fuerte Es como que si yo fuese la mafia Irían de esa gente Adivina quién calculó Las platas Que entregó Tanto Sebastián Piñera A sus hijos Y su mujer Como para ver Si había algo Irregular O si faltaba plata Te he puesto que es una persona Que guarda su talento Para las matemáticas En la barba Muy bien Hugo Gutiérrez Por supuesto Que lo ha perseguido Por cielo, mar y tierra Uno de los principales Querellantes O el único tal vez En el caso Exalmar Por favor Gutiérrez criticó Fideicomiso de Piñera Falta en los dineros De los paraísos fiscales Corta Esta es la cuña Mira lo que pasa Que Hugo Gutiérrez Hace una crítica Porque son 1170 palos De dólares Los que suman Los fideicomisos ciegos Que hizo tanto El presidente Su mujer Como bueno Y Lo que dice Hugo Gutiérrez Es que según Según la revista Forbes Que calcula Las fortunas más importantes Del mundo Cada cierto tiempo En su última entrega Esta revista Le atribuía A Sebastián Piñera 2.800 millones de dólares Falta como la mitad Y Sebastián Piñera Hizo un fideicomiso ciego Por 1170 millones Entonces se pregunta Hugo Gutiérrez ¿Dónde está el resto De la plata Y por qué no está sometida Al fideicomiso ciego? Dice Bueno Esa plata Probablemente está En los paraísos fiscales Está tomando el sol Esa platita Está tomando el sol Esa platita Bueno Ahí está Va a seguir escalando Esta polémica Sin lugar a dudas En cualquier minuto Vamos a tener La respuesta Del otro lado Para ver Cómo se continúa Con todo esto El negro El negro Piñera Entiendo que Habría entregado Sus líneas De crédito Me refiero Por supuesto También Porque quiere estar Siendo parte de esto Y que no haya Ningún hilo Que se pueda tirar No No Que aparte El negro Piñera Igual es una persona Preocupada De todo lo que se dice De que se hable De la corrupción De gente mojada Y él dijo Las líneas No me las mojan Un saludo Por favor Un saludo A la primera dama Cecilia Porque finalmente Su programa Elige Vivir Sano Funcionó Desaparecieron los guatones De un momento Para otro Desaparecieron los guatones Realmente increíble Lo de la primera dama Esta es una polémica Muy curiosa La que vamos a comentar A continuación Porque hay una comuna En la región de Aysén Llamada Lago Verde Que está sufriendo Una situación Bastante particular Ocurre Que la última semana Del mes pasado Pasó por el área Por este lugar Llamado Lago Verde Una comisión técnica De la dirección De fronteras Y límites De nuestro país Y de Argentina Tuvieron una reunión Se juntaron Ahí a discutir Temas propios De las fronteras Entre los dos países Perfecto Y el tema Es que los lugareños Las personas que habitan En este lugar Dicen que la conclusión De aquella reunión Habría sido Que parte del territorio De nuestro país Habría pasado A formar parte De Argentina O sea Hoy día Habrían chilenos Que están viviendo Según la última conversación Y delimitación De las fronteras De nuestro país Particularmente En esta zona De Aysén Como les comento Habría quedado Parece que le dieron Una vuelta Hicieron como una suerte De vericueto ahí Entre los argentinos Y los chilenos Vericueto Vericueto Vamos acá Búscala Búscala Argentinos Bueno Esa carta La enviaron El primero De marzo Y aún no tiene Respuesta Por parte del Ministerio Del interior Hay preocupación En la zona ¿Por qué le mando Respondiendo? No, no Al ministerio chileno Le están preguntando Al ministerio Del interior chileno Llegó esta carta Argentina ¿Qué tal Van respondiendo Argentina? Bueno, claro Ahí está Mira Uno tiene su lugar Y al otro día Le dicen que está En otro país Pequeña como una chilena Que te contaba Acusa que cambiaron El límite de frontera Con Argentina Bueno, esto es una Estranger Things Esto viene como De otro lado Increíble Te despiertas Un día por la mañana Y estás viviendo En Argentina No se entiende Es que bueno Hacia Argentina Si tú no vas a Argentina Argentina va a ti Es verdad Es como Mahoma No encontré vericueto No encontré vericueto ¿Cómo no va a encontrar vericueto? Acá de verificar Verificaron verija No, no Vericueto Vericueto Lugar áspero Alto y quebrado Por donde no se puede andar Sin gran dificultad Perfecto Hicieron un vericueto E hicieron como una Pasaron por un vericueto No sé si están Lago Verde Un vericueto Tengo la impresión Que no sé si está bien Ocupada la palabra acá Pero yo entiendo Que se entendió Hicieron como una finta No sé No sé Pasó la comisión Repartiendo mates En el fondo Claro Una cosa así Pero bueno Perdimos territorio Pero ganamos la Copa América ¿Qué importa el territorio? Lago Verde Lago Rojo Vamos a ver Lo que pasa con todo esto Porque sin duda Es polémico No sé de qué se trata Pero de qué es curioso Y extraño Lo es Cambiamos de noticia Cambiamos de frente Volvemos a la política Porque es la época De balances Y no solamente Son las autoridades Las que hacen el balance Sobre su propia función Sino que hay algunas entidades Que están siempre pendientes De qué está pasando En el mundo político Ciudadano Inteligente Por ejemplo Es una ONG Que se preocupa justamente De temas de ciudadanía Y está muy encima En la fiscalización del poder Exactamente Y como lo hizo Con el gobierno De Sebastián Piñera Acaba de publicar El índice de cumplimiento De las promesas de campaña De la presidenta Michelle Bachelet Cuando quedan Tres días Cuando quedan Tres días Para que termine Su mandato Señoras y señores La Fundación Ciudadano Inteligente Haciendo un análisis De todas las promesas Ojo Las que se pueden cumplir Exclusivamente A través de proyectos de ley No otras promesas Exactamente Bueno El número de cumplimiento De la presidenta Del gobierno de la presidenta Este es un 56% Un 56% De las promesas Que la presidenta hizo Que iban a ser fundamentales En su administración Se cumplieron Te quiero contar al tiro Para que hacemos el trabajo Por ti Que Sebastián Piñera En su gobierno anterior Cumplió el 61% De las promesas Que había hecho El único espacio En donde se cumplió En un 100% Fue en energía Cumplió todas las promesas Que hizo en aquel ámbito Muy bien Seguida por educación Con un 91% Vaya reforma Y en democracia 85% En tanto las áreas Con menor cumplimiento Fueron transporte Y telecomunicaciones Con un 8% Agricultura con un 20% Y minería con un 25% Los puntos flacos Estamos revisando la página Agricultura un 20% Cultura 62% ¿Qué es eso? Defensa en 28% Ahí está cada una De las carteras Desarrollo social 59% Economía y comercio 63% Educación 91% Energía un 100% Increíble de energía Muy bien O sea Harto avance Sorprendente Género 80% Género 80% Sí Heavy Muy increíble Pero igual los 56% Es como sacarse un 4-8 Es como sacarse un 4-8 Exactamente Señores y señores Polémica desatada Ya habíamos estado conversando Hace algún tiempo De lo inminente Lo importante que tiene que ver Cambiar la forma En como se nominan A los notarios En este país ¿Tú sabes lo que es ser notario En Chile, Beno Espinosa? Es como Dar la firma que tiene plata Firma plata Firma plata Es como ganarse una polla Así pero de proporciones Brutales Es dinero de por vida Después tú puedes Traspasárselo como a tus hijos Es una cosa Realmente increíble Bueno El ministro de justicia Jaime Campos Defendió ayer La designación Del ex fiscal Del caso Cabal Luis Toledo Ex fiscal Del caso Cabal Que recordemos Sobreselló A Sebastián Dávalos En esta causa Como notario De San Fernando Luego de que se cuestionara Su nombramiento Obviamente Por haber sido El persecutor Que encabezó La investigación De la nuera Natalia Compañón De la residenta Y el hijo Sebastián Dávalos En 2015 Esto puede No tener Ningún inconveniente Puede que No tenga Ningún tipo De problemas O tenga Todas las competencias El fiscal Luis Toledo Para ser un notario Una carrera Quizás intachable Y todo esto Pero de que se ve Poco estético Se ve poco estético Digamos que parece Un premio Y no la trayectoria Puede entenderse Como una suerte De premio Y me parece Que uno se compra Un problema Cuando a pocos días De dejar el cargo Deja amarrado El nombramiento De una persona Que tiene que ver En algún lugar No tiene por qué Haberlo hecho No lo quiero juzgar acá Ni mucho menos Pero ¿Para qué comprarse El problema De estampar la duda Si aquí hay algún tipo De pago político Con una persona Que de aquí en más Tiene su vida Segurada ¡Qué rico ser notario! Esto va a ser problema Un carro con ciencia Ya Dos meses Y luego de eso Una suerte Iván Una suerte Una suerte O sea yo Yo nunca he visto Un notario firmarme algo Siempre tiene como Unas viejitas Que tienen un timbre Un timbre Van firmando Oye Qué linda esa pega Firmando Eso sí Hay algunos Que incuban Una tendinitis Que ni te cuento Firmando todo el día Forzando los dedos Hecho mierda Pero Con una cuenta corriente Del tamaño De un portaaviones No paran de ganar Con la plata Nunca Los notarios Para todos te piden Un trámito notarial Te cagó Certificados de nacimiento Firmando tu notario Basta No más notario Dice Beno Spinoza No más notario No más notario Díaz de que termine El gobierno de Michel Bar Bachelet Y con miras Al próximo Quiero que se viene Para el frente amplio Sigue teniendo La misma fuerza Bea Sánchez Por ejemplo En el interior del partido Tenemos muchas preguntas Para hacerle Es verdad Es verdad Que muchos de los diputados Serían gracias a nosotros Y tenemos Muy bueno Y tenemos un juego Realmente increíble En el día de hoy Hecho A la medida De Giorgio Jackson Con ingeniería Alemana O suiza Suiza Pero hecha Por chilenos borrachos Señoras y señores Corta y seguimos Muy bien señoras y señores Ya estamos de vuelta Haciendo fea la actitud A través de las pantallas De Vía X Y sé que es muy linda La camisa Me ha mandado Múltiples mensajes Por primera vez en el año Te ves bien Lo que yo agradezco Por cierto Señoras y señores Tremendo invitado En el día de hoy Lo habíamos perseguido Por cielo, mar y tierra No había sido posible Por su agenda Apretadísima Uno de los líderes De RD Revolución Democrática Parte fundacional Del Frente Amplio Quizás guía espiritual Del mismo Queremos conversar con él Primera mayoría nacional En la última parlamentaria En fea la actitud El señor Giorgio Jackson Fuerte a la palabra Bienvenido ¿Cómo le va? Bienvenido Muy bien Giorgio Bueno Te tengo que preguntar Porque claro Hoy día no se habla De otro tema La mujer fantástica La pudiste ver Viste la película ¿Te gustó? Aún no la veo No la pudiste ver No la he visto No, es que el día Que lo transmitieron Por televisión abierta Canal 13, claro Sí, yo no estaba Conectado a la tele Está bien otra cosa Es un pendiente Es un pendiente Pero lo que me sorprende Que quería discutir contigo Antes de que nos sentemos Es esto que ocurre Como por arte de magia Que de alguna manera Ocurre un hecho De connotación pública Que tiene mucho brillo Y los parlamentarios O parte del parlamento Al menos Cambia de posición Con respecto a un tema De manera casi mágica Bueno, el mismo presidente Que va a subir también También lo hizo exactamente Para la termoeléctrica En el norte Pareciera como que consideran Como un Oscar Como prueba científica Suficiente Como que digan Ya, con esto me basta Con esto sí Con esto sí La actividad de género Sí, procede ¿Qué onda eso? Tan reactivos, ¿no? No, es que es reactivo Porque yo creo que Que se están preparando Porque asumen Y no quieren pisar Como les pasó antes Lugares delicados Donde la sociedad Ya se está organizando Y este es un tema Donde la postura Que ellos han tenido Ya está absolutamente A contracorriente Quizás antes no Antes era al revés Pero ahora ellos No quieren ser Una minoría cultural Por así decirlo Entonces Yo creo que por eso Lo hacen Desde mi punto de vista De manera muy oportunista Y eso también jode Pues como que te metan Sí, el dedo por ahí, ¿no? O sea, claro Por ahí por la oreja Por la oreja Eso estaba hablando Nada impropio George Jackson Por favor Toma asiento Antes de partir Que llegó la plata Llegó la plata No, tenemos auspicio Sí, tenemos auspicio Tenemos auspicio Por favor Amigos Antes de pasar Nuestro primer juego Con George Jackson Vamos a uno de mis nuevos Emprendimientos Pato Villar Pato Villar Me ayudas con la Eso Música de Pyme Muchas gracias Ya me siento en mi Pyme Me siento acá Hasta el hervidor Y Mac Muy Pyme Muy Pyme todo Amigos A los hombres Qué consejo importante Bueno Siempre importante El sector del emprendimiento Sí, obvio Acá estamos con las Pyme Por supuesto Bueno, Giorgio Vamos a jugar en el día de hoy Este programa se caracteriza Que a través del juego Vamos tirando la lengua De nuestros invitados Y vamos obteniendo conversa Vino el Frente Amplio Y RD en particular Prácticamente completo Creo que somos responsables De haber sacado A muchos parlamentarios Aparte de ti Si no, de hecho Ahora vamos a poner Un poster en la sede De ustedes dos Para homenajear Y para tenerlo siempre Por lo menos Era lo esperable Sí, unas velitas Claro, unas velitas Porque para el próximo También vamos a tener Que hacer algo parecido Giorgio Jackson Viene un cambio de gobierno Llega Sebastián Piñera En las antípodas Por cierto En muchos temas En la mayoría de ellos De lo que piensa El Frente Amplio RD y tú en particular ¿En qué parada Están los 20 parlamentarios Que entran a la Cámara Baja Y el senador Que consiguieron Que no sé si te lo esperabas O no No hemos conversado Desde la elección Si quieres puedes contestar De eso A ver, partamos con Yo no sé si es que Los 20 parlamentarios Obviamente representamos No solamente distintos distritos Distintos movimientos Partidos Sino que también Distintas sensibilidades Sí, claro Y hemos ido tratando De aglutinarnos Y agruparnos Para actuar como bloque Por supuesto Eso va a ir costando Se va a ir aceitando Y la idea es que Podamos tener una parada similar Pero obviamente También se tienen que dejar Espacio a que hayan Distintas paradas Dentro del Frente Amplio Si no, no siempre es Una sola Homogenizante parada De los parlamentarios Ahora, yo lo que creo Que sí es importante Más allá de que Piñera para nosotros Simboliza muchas cosas Que no deseamos Para el país Porque creemos Que le hace mal Es que también Realmente perjudiciales Realmente perjudiciales Para el país Creemos que son malas Decirlo Pero tampoco Ir con la parada Y decir No, yo me voy a poner Porque la presenta Piñera Porque creo que eso sería Algo infantil Y no contribuiría Así que Fijarnos Escoger las batallas Donde nosotros creamos Que se está retrocediendo Y en las que se pueda avanzar Algo Reconocerlo también Pero para conversar De cosas concretas Por ejemplo Porque uno nunca sabe bien El estado de cosas Al interior Del Frente Amplio Uno tiene la impresión Que es un lote diverso Donde hay sensibilidades Distintas No sé cuánto pelean Cuánto discuten Cuánto se agarran Hay gente que piensa Que votan algo Y todos levantan la mano Otros piensan Que es más reñido Tú puedes contarnos La verdad En el día de hoy Elegir contarnos la verdad Pero un caso concreto George Jackson ¿Estás de acuerdo Por ejemplo Con la petición La carta que enviaron Al Palacio de la Moneda A la presidenta Algunos parlamentarios Del Frente Amplio Pidiéndole que cumpla Su promesa De cerrar Punta Peuco De aquí a cuatro días ¿Estás en línea con eso? Sí, absolutamente de acuerdo ¿En qué cosas ¿En qué áreas En qué temáticas Suelen estar Como los roces? Sí, yo diría que Más que los temas de fondo Porque, a ver En el Frente Amplio Igual hicimos un esfuerzo Importante para armar Un programa El programa que presentó Beatriz Sánchez Y todos lo apoyábamos Alguien podría decir Un poquito más Un poquito menos de acá Pero en general Esa es nuestra guía En cuanto a los contenidos Yo diría que las diferencias Se dan principalmente En la estrategia Y en la táctica Es decir ¿Cómo queremos llegar Hacia esos contenidos Que ya nos pusimos de acuerdo? Y ahí da para todos Están los que quieren ir siempre Como de manera Quizás más individual Porque tienen una posibilidad De explotar su figura individual Hay otros que dicen No, mira, esperemos Hay otros que están más vinculados A las organizaciones sociales Y dicen No, mira, acá siempre Con las organizaciones sociales A todas Aunque incluso No estemos de acuerdo Con lo que es Pero hay que apoyarlos Para que la organización surja Y existen distintos estilos Porque yo creo que El éxito O el fracaso De la gestión Del Frente Amplio Se va a dar Uno, si somos capaces De cambiar las leyes En favor de las personas Pero también Si somos capaces De resolver nuestras diferencias De una manera civilizada Y no sacándonos La chucha Beatriz Sánchez Todavía es una figura Como que representa Un liderazgo En el Frente Amplio Después de la elección Yo creo que sí Yo creo que quedó Quedó mucho mejor posicionada Después de la elección Porque antes No sé si se acuerdan Que todo el ánimo De las encuestas Y todo Iba Como que Iba muy bien Después de las primarias Pero como que iba decayendo Y el Frente Amplio Y los rollos que tuvimos Al interior del Frente Amplio Y se hablaba Que lo habían dejado solo Claro Y iba a ir mal Y de repente Nos dimos O sea Todos nos dimos cuenta Igual Yo al menos tenía más fe que algunos Pero nos dimos cuenta 20% Entonces yo creo que ella quedó Superó las expectativas finales Le estapó la boca Digámoslo A todo A toda la gente Que nos ningunió O sea El país le cayó la boca A los que no querían Porque el país fue el que votó Pero Pero yo creo que ella se proyecta Y ella Hay que dejar que Ella decida Qué es lo que quiere hacer No hay que ponerle presiones indebidas Como decir No, que tú eres la única Que puede seguir Liderada por el Frente Amplio Pero tampoco Como renunciar a la idea Que puedan emerger otros liderazgos Y yo creo que ella Ahora tiene que tomar su camino Y nosotros Yo al menos voy a estar ahí Apoyándola Porque se la jugó 100% Dejó todo votado Para poder unirse a esta causa Vamos con el primer juego Al día de hoy Este es un clásico Ya de nuestro programa ¿No? Sí A ver A esta altura Como si es un clásico No, no, no Ese lo hace otro Lo hace un cabro Que está partiendo No, no Nosotros tenemos Un equipo creativo Acá de Fuste Amigo No venga con juegos de dictadura Acá no Acá no Juegos de dictadura Armas no queremos No queremos Chile cambió López Chile cambió Aunque te disguste Bueno El productor Facho Complete el titular Señoras y señores Esto se llama Complete el titular Son títulos de prensa Julio Jackson Que han salido Son cosas que tú has dicho En prensa Y hay una palabra Que está borrada Una Pueden ser dos Y todo eso Queremos saber Qué tan consciente eres De lo que has dicho Históricamente ¿Tengo que Achuntarle la palabra O tengo que decir ¿Cuál es la palabra que falta? Achuntarle ¿Cuál es la que falta? En el titular Este es el primero Mirad la pantalla Ahí está A ver Jackson por Su discurso de odio Solo tiene apoyo En una elite Muy rusa José Antonio Castro A ver Veamos Veamos No Van Rieselberg Jorginho Jackson Dicho Tengo la impresión Que es alguno De los medios De Canal 13 Bueno El otro día Vino el alcalde Y nos dijo Que van Rieselberg De las pocas personas Que todavía celebra Y decir Como no Falta gente Por matar en dictadura Sí Bueno Claro Una cosa Si dijo Hace algunos días Acá Achuntarle Bueno Son algo parecidos Sí Pero Claro Ella se mantiene En el partido De la UDI Y de hecho Lo lidera Lo cosa que no Es muy extraña Tampoco Y José Antonio Cass se fue Porque quizás La UDI Era muy amarilla Para él Era muy Muy centrista Muy centrista Hemos estado Conversando Cerca de Lo que ha producido En particular Con la tramitación De la ley La Sebastián Lelio Una mujer fantástica Partíamos el show Con eso hoy Sebastián Piñera Tiene la posibilidad Recordemos Que Jacqueline Barrett Es una persona Que pesa Ahí es la presidenta Del partido Más importante O el más grande De aquel sector Aunque es RN En el día de hoy O sigue siendo la UDI ¿Ella? Sí, no, no, no ¿Cuál es el partido Más grande De hecho? Ah, ahora ¿Es RN? Tengo la duda RN en parlamentario Eso sí, en votación El tema es ¿Te parece que Sebastián Piñera Va a estar disponible A quitarle la urgencia Por ejemplo? Toda la ley De identidad De género Que ya está ahí En comisión mixta Y todo el rollo Yo creo que sería costoso ¿Por qué? Porque si Piñera Le quita la urgencia O en el fondo Hace que este proyecto No salga Se compra gratis Una agenda Que ya pasó Por encima De ellos ¿En qué sentido? Culturalmente Ya las personas Están tomando Mucho más conciencia El tema de los Oscars Como para coronarlo Ya las personas Están cuestionando Están diciendo Mira, en realidad Hay una cosa distinta Que no conocía Y que antes me generaba burla Antes me generaba Como temor a lo desconocido Y ahora digo Chuta, ¿puedo empatizar Una causa? Entonces yo creo que Ya les pasó por encima Entonces sería una jugada torpe Si es que hace algo así Y Piñera calcula mucho ¿No? Como esto de las acciones Y las cosas así Entonces yo creo que Él de alguna manera Sabrá, me imagino Dimensionar El impacto que podría tener Algo como eso Pero van a haber fuerzas Van a haber cuentas Que van a querer final Obvio Como ya que Yo creo que Yo creo que Él como buen Manejador de expectativas Y de acciones Lo que va a hacer Porque el proyecto No sé si ustedes sabían Pero ya se rechazó La posibilidad De el tema de la ley De identidad de género Con menores Porque no hubo votos Entonces eso ya no se va A poder cambiar Entonces esa era la parte Que más les molestaba a ellos La otra En adulto A ellos les molesta Por un tema más cultural Pero no es lo que más Les molestaba Yo creo que ellos Van a mantener Que se apruebe Y van a decir Con nosotros Se aprobó La ley de identidad de género A pesar de que Hicieron lobby Durante mucho tiempo Que no Y siempre van a tratar De contarlo como un triunfo Cuando obviamente No fue gestión de ellos Yo ya me imagino Esa conferencia de prensa Ley de identidad de género Piñera Sí, Piñera Puros hombres Bueno, no, no No escupamos el cielo Que hoy día Día internacional de mujeres Y somos puros hombres Exactamente Definamos el feminismo Acá No hay tiempo Tenemos otra más Por supuesto Otro titular ¿Qué tan consciente Es Giorgio Jackson De lo que ha dicho? Este es otro título Cuñas a prensa A ver si reconoce La palabra que falta Ahí está Giorgio Jackson Es responsable De mucho De lo que hoy reclamamos Lagos ¿Será Lagos? Veámoslo Veámoslo Ahí está Muy bien Se acordó de la vuelta Se acordó de la vuelta El lago El lago El lago El lago El lago El lago Ustedes no sé si saben Pero en el congreso Ya En el comedor del congreso Porque hay un comedor Para los trabajadores Donde todos van Con su bandejita Y comemos Claro El que está a cargo De administrar Se llama Ricardo Lagos No te puedo creer Pero él cuando se presenta Él se presenta Y te dice Hola Ricardo Lagos El bueno Perfecto Sabemos dónde viene O cuál es su domicilio Eso dice Eso dice Pero bueno No sé si No podría decir Si es tan bueno o no Pero bueno Hubiera cantado Otro gallo Para la nueva Mayoría Se llama ahora La nueva mayor Sigue llamándose La mayoría O lo de la mayoría Ya no está claro Pero bueno Se sigue llamando La nueva La nueva Hubiera cantado Otro gallo Si es que Ricardo Lagos Por ejemplo Hubiera sido el candidato Y no hubiera sido Alejandro Guillén La hubiera tenido Más pesada Sebastián Piñera Y lo que hubiera salido De ahí Era mucho más Insospechado O sea yo creo Que evidentemente Hubiese sido distinto Porque creo que ahí Beatriz Sánchez Hubiese pasado La segunda vuelta Sin duda O sea creo Mi impresión es esa Pero si Beatriz Sánchez Estuvo muy cerca Y recordemos que Alejandro Guillén En su momento Trató de invocar La idea de que Él venía como independiente Ciudadano Del periodismo Y no creo Que una coalición Que venía tan a la baja Sobre todo Divididos con la DC Donde Una figura Que evidentemente Se representaba Lo político Lo puramente político El CAE Y las distintas cosas Hubiera tenido más apoyo Que Beatriz Sánchez No sé Me podría haber ocurrido Algo así Perfecto Seguimos jugando Con Giorgio Jackson Pasamos a la siguiente Porque hay otro titular Para Giorgio Vamos a ver si le apunta A este Ya le apuntó a uno Lleva dos de uno O sea Giorgio Jackson En Se cruzó el límite Para los principios Democráticos ¿Dónde se cruzó el límite? ¿Venezuela? ¿Venezuela se da respuesta? No lo dice Contra esta convicción A ver Sí Venezuela ¿Cuál es el límite Que se cruzó? A ver Es que ¿Cuál de todos? ¿Enreda siempre esto A las personas Del frente amplio Y a los que han tenido Una vocación O un domicilio Más ligado como a la izquierda Históricamente Es que la izquierda Yo creo que esto Genera complejos Porque por supuesto Que para No sé Que se conoce Como la lucha bolivariana De unir a los pueblos Latinoamericanos Para que actúen Coordinadamente Y luchar por la igualdad Etcétera El hecho de que Haya habido un proyecto Que luego En este caso Se fuera Desesperándose Por la pérdida de poder Y arrimándose al poder Desde la izquierda Y haciendo cosas Que a nosotros Nos molestarían De cualquier gobierno De derecha Independiente De lo que Defiendan El cómo hacen Y cómo ejercen El poder Yo creo que Obvio que Tenemos que también Ser capaces De criticarlo Si queremos hacer Que por ejemplo Las ideas Que sean Históricamente Reconocidas De izquierda Tengan Validez Para un público Menos politizado También tenemos que ser Capaces De como No voy a decir Renovarla Pero como Hice un rollo Con la renovación Del socialismo Así que No voy a meter Esa palabra Pero también Criticarla Para ir Cuestionando Ciertos Como Praxis Media Ortodoxas De la izquierda Entonces Mi impresión Pero cuesta Que esa crítica Sea espontánea Porque mientras Habla Lo que estás Haciendo Es tratando De justificar Lo que ahora Vas a decir Como que Es medio Impostada La crítica Hacia Venezuela Y al límite Que se cruzó Porque estás Calculando O pisas callos En tu sector Cuando te planteas Claramente Y de guata Tal vez En contra De un gobierno Que claramente Está siendo Inviable Yo creo que Es un Es un tema Sensible Y por qué Sensible Porque yo quiero Persuadir No quiero simplemente Decirles Saben que Lo de Venezuela Me parece Que es Impresentable Que lo puedo Decir Pero creo Que tengo Que justificarlo Para no despertar Solo las emociones De la gente Que simboliza Eso con lo binario De la izquierda A la derecha Ah Dices que no Venezuela Ah desde derecha No creo que eso Sería torpe Porque Estoy seguro Que Si es que Un gobierno En Chile Hiciera las cosas Que hace el gobierno De Maduro En Venezuela Nosotros estaríamos Protestando en las calles Para que eso nos hiciera Si fuera un gobierno De derecha Que hace las mismas Prácticas Dice yo Dice que no van a Que no se pueden Incribir tal persona Que luego Modifica las elecciones Así como así Que suspende El funcionamiento Del congreso Yo creo que nosotros Estaríamos reclamando Por eso Ahora El hecho es que Está medio Entrampado el tema Y la pregunta es Si queremos colaborar Para que se Solucione lo que está Pasando en Venezuela O si es que Queremos simplemente Polarizar Para que la cuestión Termine resolviéndose Por la violencia Pero es un gobierno Que se ha convertido En una dictadura Por ejemplo Porque sabemos Que partió Democráticamente En una dictadura Claro Se ha convertido En una dictadura Ha ido girando Hacia allá Es que por eso Es lo que digo yo Ahí Que está violando Ciertos principios Que a mí me parecen Principios democráticos Inviolables Y la cuestión De la chapa Dictadura No dictadura Me parece que Que no contribuye Sobre todo en un contexto Donde acá tuvimos Una dictadura De otras características Donde se asemeja La palabra dictadura La historia A la matanza La desaparición Y no necesariamente Solo al hecho De Que se yo De un gobierno de facto De un gobierno de facto Yo O sea Con Venezuela Siempre me llama Atención algo Que claro Siempre hablamos De Venezuela Muchos medios Opinólogos Hablan de una dictadura Hablamos de la pobreza Allá Pero muchas veces De estos límites Que se cruzan También son límites Que se cruzan En otros países Pero que no tienen Los problemas económicos Que tiene Venezuela Entonces lo que te pregunto Es como ¿Tú crees que si En Venezuela Hubiese una economía Pujante Donde la gente va a invertir Y todo ¿Estaríamos hablando Tanto de Venezuela? No, pensemos en China En China Nadie puede decir Que es un país Donde las libertades Civiles Democráticas Se dan Solo que nadie Lo critica Y de hecho Los parlamentarios De la UDI Viajan allá Hacen contactos Con el partido Comunista Chino Que es el partido Que como Domina Todo O sea Es un partido único Entonces Hay un doble estándar También ahí O sea Yo creo que En nuestro sector El sector Creo que nos Corresponde una reflexión Con respecto a Donde están los límites Y cuando Simplemente defendemos Porque nos conviene O porque no nos conviene Con respecto al tema De democracia Y yo ahí Al menos fijo Una postura Bastante crítica Del proceso Que está viviendo Venezuela Y Maduro Principalmente Ahora Los que No Los que critican A Venezuela Pero después Se van en el avión A China Y hacen Acuerdos comerciales Y dicen No, China Es una economía Pujante Y no dicen Ni una palabra Con respecto Eso me parece A mí que también Es criticable Y también merece Una revisión Si es que Donde hay plata Renuncian a los principios No, pues yo también Critico China Y me gustaría Poder criticar China Porque creo que Que tampoco Se respetan ciertas cosas allá El diputado De Revolución Democrática Giorgio Jackson Juega esta noche En fea latitud A través de las pantallas De VidaX Vamos a pasar Al siguiente juego No sé si quieres Ir a buscarlo Sí, sí Ah, vamos por ahí Ah, vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a jugar acá Mira, acá tenemos Giorgio Este juego que Perdón ¿Viste el festival de Viña? Algo Ya que estuve desconectado Bueno, no sé Si te diste cuenta Pero le regalaron Un colache Ah, no El autor de eso Está trabajando También Que se montó este juego Es el que mostró este juego Y tenemos este juego Muy precario Muy simple Se llama La zona de confort Esto es muy sencillo Tenemos una ruleta Que dentro de lo posible Va a girar Tú tienes que Dentro de lo posible Dentro de lo posible Sí Aparte la vamos a poner En la modera de lo posible Entonces tú tienes que salir De esta ruleta Si cabe dentro de O sea, si cabe apuntando Uno de estos confores Pregunta de zona de confort Pregunta de zona de confort Que probablemente sea un sobajeo Para ti Que te agrade Que de hecho sea Uy, qué rico Venir a estos programas Pero si llegas a caer Si caes en uno de los sobres Es una pregunta Que te saca de tu zona de confort Exactamente ¿Ves que creativo? Exactamente Es muy creativo Increíble, ¿no? Increíble No, pero tiene que ser Copacuidad del juego Malo Vamos de nuevo Vamos de nuevo No hay primeras y segundos ¿Usted la firma? Usted la firma Usted la firma acá Me la firma ¿Me la firma, Velo? Sí, diputado Se la firma Ya Ahí está Le pegó al confort Zona de confort Muy bien Vamos, estamos tratando De arreglar esto Sí, acá tenemos Zona de confort Esto probablemente va a ser Muy cómodo para Jolio Jalson Y es un balsa Mira, mira, mira Giorgio Eres uno de los nueve diputados Con el 100% de asistencia Pero, ¿cómo tanto? No podíamos hacer algo Oye, por ahora te hacemos un masaje nomás Es una muestra de respeto mínima Que los parlamentarios deben En su calidad de representantes Y todas las veces al Congreso Mira la perra Sí, pero yo conozco parlamentarios Que por ir el 100% No necesariamente hacen bien la pega Entonces, creo que no es como condición necesaria O sea, perdón No es condición suficiente Perfecto ¿Cuántos parlamentarios hay Que calientan asiento? Que van Que a lo mejor asisten mucho A lo mejor sin dar nombres Yo imagino que tú los tienes bien claros Pero que van ahí Y que nunca proponen nada Que nunca aparecen en No importa que no aparezcan en una cuña de prensa Pero que Que sus intervenciones no son muy públicas Que andan como pasando viola Esa clase de gente Como que te enteran Como tres años después Que son diputados Claro No, no diría que van a calentar el asiento Pero yo diría que la mayoría De los parlamentarios En el Congreso En ese espacio Quizás tienen buen trabajo territorial Y yo lo desconozco Pero en el Congreso Son pocas las veces Que le escucho la opinión Que intervienen Que más allá de decir Un lugar común Aportan con algo Y tú decís Tiene un punto Yo diría que es la minoría Joaquín Levin Junior Por ejemplo ¿Qué proyecto de ley Le conocemos como destacado? ¿Qué opinión? Yo le conozco una carta al director Donde se manifiesta A favor del matrimonio igualitario Que es lo único que recuerdo De Joaquín Levin Junior Perfecto Pero cuando tú lo ves ahí Como que hay al juego Hola, ¿qué tal? Él particularmente interviene Muy poco en la sala Muy poco Muy, muy, muy poco Le he escuchado pocas veces Intervenir en la sala No sé, estoy hablando de Tuvimos 400 sesiones En los últimos cuatro años ¿En cuántas habló? Así como abuelo de pájaro Me recuerdo de una cuatro ¿Cuatro de cuatro? No, yo me recuerdo Sí, sí, sí Pero un muy buen score Bueno, vamos con la otra Vamos con la otra Zona de confort o pregunta Esperate, espera Mira, es que No, no, no Hay que calcular ahí Eso, hagamos el cálculo Hacemos la pasada Y ahora firmamos Véreme la firma Adelante, puto Yo se la firmo Muy bien Ah, acá me cayó Pregunta difícil Pregunta número cuatro Voy Aquí está Espera, es que está acá adentro Sí, no haga trampa No haga trampa No, esa no Uy, brígido ¿Qué puedes decir, diputado Giorgio Jackson Sobre las graves irregularidades Detectadas por Contraloría En los 2.885 millones De gastos objetados Que dejó en Providencia El señor Rosenzweig Fundador de RD Una buena pregunta Te agradezco la pregunta Que es como cuando está en el orden No, es una pregunta dura Porque ha habido mucha confusión A ver Nosotros ciertamente Integramos el gobierno Municipal de José Farrasuri Sí Nosotros creo que avanzamos En cuestiones muy importantes Que podríamos detallar Pero en materia de rendición de cuentas Con respecto a las platas Set principalmente Fue un fiasco lo que se hizo Y eso estaba a cargo Del Departamento de Administración Y Finanzas El señor Rosenzweig Estaba Mariano Un compañero de nosotros Estaba en educación Entonces los municipios Se dividen Y en este caso la corporación Se divide Lo que es La parte de ejecutar Los fondos De la parte de la rendición De fondos Hacia el Estado La rendición de fondos Se hizo pésima Y ese es un funcionario Que estaba desde la B Es un funcionario Que no estaba Histórico Que no tiene que ver Y de hecho En el informe contra la Uriah Nunca está mencionado Mariano Rosenzweig Nunca Por lo tanto Obviamente hay una manipulación Política Y yo creo que a nosotros También nos compete Una responsabilidad De no haber estado Hinchando más A la No sé cuál Departamento de Administración Y Finanzas Para que ellos Hubieran sido prolijos Con la pega que tenían que hacer Es que no sé Ahí hay un flujo de información Uno presionará más Uno tiene que hacerse cobarde También de Y corresponsable de eso Pero en ningún caso Hay una Hay una irregularidad detectada En educación Sino en la rendición De esos fondos Que corresponden a un departamento De la corporación distinta Pero este Este funcionario Cometió un error A lo mejor En la rendición Que luego Le saltó al departamento De Administración Y Finanzas ¿Cómo es? No Si es que uno mira El informe de Contraloría Y pone Control F Control F Para buscar ahí No aparece ni una vez Mencionado Ni el cargo Ni el nombre De Mariano Rosenzweig Es porque Es porque el Estado Divide sus atribuciones Entre distintos órganos Pero insisto Esto es muy difícil De explicar Y por lo tanto Es cierto que nosotros Y por algo está en el sobre No zona de confort Sí, claro Porque es difícil explicarlo Porque uno de repente Te responden en cinco segundos Y una cuña Que sale un titular No es tan fácil explicarlo Pero al menos Nosotros tenemos la tranquilidad De que ahí Nadie de redes Se ha llevado ni plata Para la casa Ni está siendo Como tramitado Por haberse robado plata Ni mucho menos Sino que es un desorden administrativo Es algo impresentable Que no puede pasar En los municipios Pero que en cierto caso A nosotros No estuvimos siendo responsables Y si lo estuviéramos Si es que hubiera habido Alguien de RD A cargo de eso Por supuesto que Esa persona merecería Como hacerse responsable Pero no porque Una persona haga algo Y que nosotros Pudiéramos condenarla Como que se mete en el saco Ah, entonces Todos los de RD Hacen esto Como que hay una generalización Apresurada Muy grande En estos temas Pero nosotros estamos tranquilos Tranquilo Muy bien Fantástico, muy bien Tranquilo en esto Giorgio Jackson Por favor Una última pregunta Una más, una más Podemos hacer A ver Adelante, adelante Dale, dale Oh, qué lástima La mano de Beno La frenó Y más beneficio Fuera Dejen algo Dejen algo Dejen algo Dejen algo Uy, qué bueno que salió esta Sí Sí, me gusta La mano de Beno Harto cara Harto cansada Giorgio Harto cansada José Antenocas Te pasa atacando Por las redes Incluso tu madre Parecía tener una Una Inquina Especial Hacia ti Si te topas con él En un pasillo del Congreso Lo encaras duramente O prefieres pasarte largo ¿Cómo ha sucedido este encuentro En el Congreso alguna vez? O sea, ha sucedido Y de hecho en los primeros años No Como que nunca tuve un problema Más allá de tener una diferencia Gigantesca opinión Porque él tampoco era tan agresivo Pero cuando empezó A afilarsele el colmillo Para ser candidato presidencial Cuando empezó a armar En oposición al resto Es decir Tratando de sacar provecho De falacia Y algunas mentiras Obviamente que empezó a ser Mucho más hostil Y yo al menos Le he dejado de dirigir La palabra O sea, yo no me Si es que lo veo ahí Yo paso ¿Es una publicación Del sueldo que ganaba tu madre? Una cosa así como Algo Varias cosas enredadas Yo a mi madre La subo a un pedestal Porque es una de mis ídolas Y hoy más que nunca Día Internacional de la Mujer Le rindo una vez a mi abuela A mis abuelas A mi madre A mi hermana ¿A pito de qué? ¿En qué trabaja tu mamá? No, mi mamá trabaja en la Junji Trabaja en la Junji Fue por concurso público O sea, postularon No sé, 600 personas Ella ganó el concurso público Y claro Es directiva En términos de administración Y finanzas de Junji Y no sé Una vez hubo un error La pusieron como que era Le cambiaron la profesión Ponte tu profesora De educación básica Y ponían el sueldo Y salía que era encargada de finanzas Decían Pero ¿Cómo la madre? Y mi mamá es ingeniero Y con diplomado en finanzas Y todo el tema Entonces Hubo mucho que se prestó El año 2015 Para el troleo Y yo saqué una declaración Y dije Mira, métanse conmigo si quieren Pero no se metan con Carmen Gloria Que mi vieja Ahí yo no puedo estar Con la mamita no Con la mamita no Hay un tema con los Casca Hay un tema histórico No sé qué pasa ahí Tienen una aplicación Bastante grande ¿Con Felipe se ha compuesto Un poco más la cosa ¿O siguen generalmente Chocando y topándose? Con Felipe cuando debatimos Se pone alquía la cosa Pero en general No hay como gratuitamente Que lleguen y peguen Con Felipe no nos buscamos eso Perfecto Pero con Felipe cuando debatimos Nos conocemos ahí Los talones de Aquiles Y los rounds son fuertes Eso es verdad Pero con José Antonio Cáceres Es otra cosa Como que hay una adversión A priori Que yo la encuentro Realmente incomprensible Giorgio Jackson Señoras y señores El diputado de RDN Fea Latitude Esta noche El día jueves Óptica Bahía Acá tenemos Cosas gratis El regalo de Óptica Bahía La gratuidad En este programa Funciona de esta manera Aguante Óptica Bahía Que yo ahora estoy Ocupando lente Ah ya No te creo No te creo Que tú vas a aplicar O sea Óptica Bahía Ah pero que lindo Que quieras Que sabido Mira Quieren Para poner una pantalla Pongan mi Instagram La última publicación ¿Lo pueden hacer o no? No te estoy pidiendo Imposible No pueden Sí Sí puede Sí puede La producción Un esfuerzo de producción Bueno La foto de hoy De Instagram La que tú Vieras Pruébatelo si quieres Por mientras pruebas Mientras la buscan Mira Ah pero la foto Deben haber dicho Esto le gustan a George Jackson Deben haber dicho En la óptima Impegal Impegal Programas antiguos Que uno hizo Giorgio te queremos Dar las gracias Por haber estado acá Quedo pendiente La foto de Instagram Parece Que te vaya muy bien Muchas gracias Siempre un placer Ahí está la foto Mira Óptica Bahía Ahí está Claro Óptica Bahía No Porque los chiquillos En óptica Bahía Son muy buena onda Igual uno paga Por los lentes Pero lo que hay Este le dice Oye mira Este te queda mejor Mira Tus cejas están muy abajo Entonces los lentes más grandes Se me digan súper ridículos Así que estos más chiles No se queden Y ellos Ahora Esa publicación de Instagram Está en Contraloría La están en Contraloría José Antonio Carlos Va a salir Hugo Gutiérrez también Que te vaya muy bien Chau chiquillos Hasta luego Amigos Nos vemos mañana Que estén muy bien Mañana Más fiesta informativa Acá en Vía X El recreo Se llama Fea Latitude Nos vemos Chau 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 Más fiesta